No. Estás. Solo. No. Estás. Solo. No. Estás. Solo. Apaga. La. Radio. Apaga. La. Radio. Apaga. La. Radio. Me. Siento. Mal. Me. Siento. Mal. Me. Siento. Mal. Quería. Croissants. Quería. Croissants. Quería. Croissants. Hacía. Calor. Afuera. Hacía. Calor. Afuera. Hacía. Calor. Afuera. Tu. Información. Era. Precisa. Tu. Información. Era. Precisa. Tom. Es. Sensato. Tom. Es. Sensato. Tom es sensato. Tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre. No podía moverme. No podía moverme. No podía moverme. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Quiero estudiar. ¿Qué será de Tom? ¿Qué será de Tom? ¿Qué será de Tom? ¿Por qué no pueden volar los avestruces? ¿Por qué no pueden volar los avestruces? ¿Por qué no pueden volar los avestruces? La profecía se hizo realidad. La profecía se hizo realidad. La profecía se hizo realidad. Las sandías sin semillas. Las sandías sin semillas. Las sandías sin semillas. No hablan francés. No hablan francés. No hablan francés. Perdió la esperanza. Perdió la esperanza. Perdió la esperanza. Perdió la esperanza. Es inusual. El rey fue ejecutado. El rey fue ejecutado. El rey fue ejecutado. Tú también eres un perdedor. Tú también eres un perdedor. Tú también eres un perdedor. Déjame continuar. Déjame continuar. Déjame continuar. Yo fui ofendido. Yo fui ofendido. Yo fui ofendido. Eres muy descuidado. Eres muy descuidado. Eres muy descuidado. Te duele el estómago. Te duele el estómago. Te duele el estómago. Tom no es muy valiente. Tom no es muy valiente. Tom no es muy valiente. Gracias por escribir. Gracias por escribir. Esta cerveza no está fría. Esta cerveza no está fría. No puedo oler nada. No puedo oler nada. No puedo oler nada. Es un error común. Es un error común. Es un error común. Tom tiene verdadero talento. Tom tiene verdadero talento. Tom tiene verdadero talento. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero ganar. Los estudiantes han regresado. Los estudiantes han regresado. Los estudiantes han regresado. Importa. 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 Nadie. Nos. Advirtió. Nadie. Nos. Advirtió. Nadie. Nos. Advirtió. Me. Gusta. Pasear. Me. Gusta. Pasear. Me. Gusta. Pasear. Estudio. Coreano. Estudio. Coreano. Estudio. Coreano. Tom. Parece. Listo. Tom. Parece. Listo. Tom. Parece. Listo. Bien. Ahora. Lo. Sabes. Bien. Ahora. Lo. Sabes. Bien. Ahora. Lo. Sabes. Mary. Se. Aceita. Las. Piernas. Mary. Se. Aceita. Las. Piernas. Mary. Se. Aceita. Las. Piernas. Perdí. Mis. Gafas. Perdí. Mis. Gafas. Perdí. Mis. Gafas. Una. Diferencia. Una. Diferencia. Una. Diferencia. ¿Cómo. Está. La. Familia. ¿Cómo. Está. La. Familia. ¿Cómo. Está. La. Familia. Te. Gusta. Estudiar. Te. Gusta. Estudiar. Te. Gusta. Estudiar. Qué. Curioso. Qué. Curioso. Qué. Curioso. Qué. Curioso. Son. Fantásticos. No. Son. Fantásticos. No. Son. Fantásticos. No. 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 Olvides. No. Lo. Olvides. No. Lo. Olvides. Tom. Tom. Estaba. Avergonzado. Tom. Estaba. Avergonzado. Tom. Estaba. Avergonzado. Es. Un. Golden. Retriever. Es. Un. Golden. Retriever. Es. Un. Golden. Retriever. Envíe. Esta. Carta. No. Seas. Tan. Crítico. No. Seas. Tan. Crítico. Envíe. Esta. Carta. Envíe. Esta. Carta. Envíe. Esta. Carta. Tom. Persiguió. A. Mary. Tom. Persiguió. A. Mary. Tom. Persiguió. A. Mary. Es. Este. Tu. Libro. Es. Este. Tu. Libro. Es. Este. Tu. Libro. Necesito. Una. Traducción. Necesito. Una. Traducción. Necesito. Una. Traducción. Esta. Noche. Lloverá. Esta. Noche. Lloverá. Esta. Noche. Lloverá. Esta. No. Puedes. Comer. A. Ti. No. Puedes. Comer. A. Ti. No. Puedes. Comer. A. Ti. De. Nuevo. Me. Disculpo. De. Nuevo. Me. Disculpo. De. Nuevo. Tom. Nos. Ayuda. Tom. Nos. Ayuda. Tom. Nos. Ayuda. Calor. 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 Eso. Tendrá. Que. Bastar. Eso. Tendrá. Que. Bastar. Eso. Tendrá. Que. Bastar. Eso. Tendrá. Que. Bastar. Gracias por ver el video